Amigos, me da mucho gusto saludarles desde Cancún, Quintana Roo, en México. Me encuentro en el Santuario de María Desatadora de Nudos y aquí, en este túnel de los nudos, donde muchos peregrinos de distintas partes de México y del mundo escriben su petición a María para que interceda ante alguna situación que está viviendo, para que ella desate los nudos de la vida, tanto en el área de la salud, espiritual, material, pero sobre todo, los nudos que nos impiden llegar hacia Dios. Vamos a conocer este hermoso santuario. Iniciamos con nuestro recorrido. Qué alegría recibirlos aquí y estamos aquí en la puerta, en este lugar, envuelto y decorado por la misma creación de Dios, la naturaleza. Estamos a unos 20 minutos del aeropuerto y otros 25 minutos, 30 minutos de la zona hotelera. Los invito a que nos acompañen. Soy el Padre Luis Ferraris. Estoy como vicario aquí en el santuario, acompañando al Padre Luis Pablo, el rector, que dirige este santuario. Me gustaría que conocieran. Vamos a entrar a conocer este lugar. En este lugar, en este santuario, lugar de silencio, de paz, de quietud, de oración, hay muchas tablas con escritos que nos llevan a elevar nuestro corazón, nuestra oración a Dios a través de escritos espirituales de grandes hombres de la fe, el Padre Pío, el Papa Francisco, el Papa Benedicto, el Papa Juan Pablo II y muchos otros hombres de iglesia, santos, santas, Madre Teresa de Calcuta. Y encontrarás muchas tablas con oraciones, con reflexiones para crecer en espiritualidad. Hay, yo creo que alrededor de unas 500 tablas. Eso es parte también de esta maravilla, de este lugar que te lleva al encuentro con Dios, a la oración y al encuentro contigo mismo para crecer en tu relación con los demás y con Dios nuestro Señor. Vamos a continuar este recorrido. ¿Qué tal? Bueno, pues bienvenidos. Aquí estamos en la capilla principal del Santuario de María Desatadora de Nudos. En este lugar se han transmitido muchísimas misas. Hemos tenido aquí muchos eventos, muchas bodas, primeras comuniones, bautizos y demás. En esta capilla tenemos el cuadro de María Desatadora de Nudos. Tenemos dos versiones, aquella de allá, la que está en la esquina, es la réplica original del cuadro aquel que se pintó en Alemania en el siglo XVI. Este de acá es un regalo de una mamá de un sacerdote legionario, una visión distinta de la Virgen Desatadora de Nudos. Mucha gente nos pregunta si acaso en algún lugar se apareció, si aquí se apareció la Virgen Desatadora. No es una aparición como Lourdes, como Guadalupe o como Fátima. Esta es una vocación mariana que nace de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Esto nos remonta a una historia de una pareja en el siglo XVI en Alemania. Esta pareja desde el día uno de que se casaron y durante tres años tuvieron una situación de matrimonio muy difícil. Ella era una mujer muy devota de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Él había estudiado en un seminario y en ese seminario conoció a un sacerdote de nombre Jacob Rem. A los tres años, teniendo una situación de matrimonio muy difícil, él va a buscar a este padre y le pide que él le ayude a orar por su matrimonio. El padre Jacob le dice, sí, con mucho gusto, yo voy a orar por tu matrimonio, pero no lo voy a hacer solo, sino vénganse ustedes dos y oramos juntos. En Alemania de aquel tiempo, así como a nosotros aquí en México cuando nos casamos, nos ponen el lazo en la ceremonia, en aquel tiempo lo que hacían era atar los brazos de los contrayentes con un listón blanco. El padre Jacob, cuando recibe a esta pareja, le pide que a la siguiente vez que fuera, llevara el listón blanco con el que se casaron. Cuando él lo recibe ese listón blanco, lo toma, le hace un nudo y le pide a María que desate el nudo de ese matrimonio. Y así durante un tiempo estuvieron orando. Cuentan que el padre Jacob en una ocasión dejó ese listón sobre un altarcito donde él hacía oración y se fue a descansar. Al día siguiente se encuentra ese listón desatado en el suelo. Él lo levanta y al levantarlo, él siente en su corazón que nuestra Madre Santísima había llegado a desatar el nudo de ese matrimonio. Y tanto fue así que la relación de este matrimonio empezó a armonizarse, a volverse más llevadero. Tanto que llegaron los primeros hijos, mucho tiempo después llegaron los nietos y uno de esos nietos se ordenó sacerdote. Él al conocer la historia de los abuelos que le gustó tanto y sabiendo de la devoción de la abuela, la Virgen de la Inmaculada Concepción, él manda a pintar este cuadro pidiendo que sea esta Virgen de la Inmaculada Concepción el centro del cuadro. La Virgen de la Inmaculada siempre viene acompañada de angelitos. El sacerdote pide que sea un ángel que le esté entregando el listón de la vida que puede ser el de cualquiera de nosotros. Un listón de la vida que si ustedes lo notan es un listón que no solamente tiene nudos, sino que también está abultado, está hasta sucio, está arrugado. Pero fíjate en el centro de la imagen, esa mirada tierna de nuestra Madre, esa mirada de amor y sobre todo esa paciencia que nos tiene, cómo toma ese nudo. Y fíjate también el detalle, si tú confías un nudo de tu vida en nuestra Madre, mira dónde se lo coloca. Si no es cerca de su corazón y a partir de ahí empieza a desatarlo y le entrega al siguiente angelito un listón como se lo entrega, ya totalmente alisado, está limpio, está libre de nudos. María desatadora de nudos está coronada de estrellas, el Espíritu Santo sobre ella, ella está parada sobre la luna y está pisando la cabeza de la serpiente. Abajo de ella, dos personajes. La historia de Tobías con el arcángel San Rafael. Y lo podemos notar acá. Tobías, que en este caminar, acuérdense que San Rafael, Rafael significa salud de Dios o medicina de Dios y es conocido también como el compañero de los caminantes. Aquí Rafael acompaña a Tobías al encuentro de Sara, aquella que sería su esposa. Todo esto lo encontramos en el cuadro de María desatadora de nudos. Este sacerdote que mandó a pintar este cuadro, cuando lo coloca en la capilla, empiezan a llegar puras señoras con el listón con el que se casaron, lo agarraban, le hacían un nudo y le pedían a María, por favor, desata el nudo de mi matrimonio. Y es por eso, al recibir a tanta gente viviendo por su matrimonio, María desatadora de nudos es conocida como la patrona de los matrimonios. En este santuario se respira el amor por la advocación de María desatadora de nudos. Este peregrinar nos invita a liberarnos de las dificultades y encontrar soluciones a los nudos que enfrentamos en la vida, encomendándonos a la intercesión de María. María desatadora de nudos Con cada paso que damos, nos sumergimos en un lugar sagrado, lleno de esperanza y consuelo. Aquí recibimos un bálsamo al corazón que Dios nos regala por medio de su Santísima Madre. Todos estos senderos nos llevan a distintas capillas. Esta capilla a la que nos dirigimos es la capilla del Santo Silencio, es la capilla donde nosotros tenemos nuestro sagrario. En esta capilla, es la única capilla del santuario donde nos invitan a entrar descalzos, a quitarnos los zapatos por aquella cita bíblica donde Moisés se encuentra con la zarza ardiente que no se consume. Él al acercarse a ver que tenía esa zarza fuego y no se quemaba, le llama la atención y se acerca y entonces escucha la voz de Yahvé que le dice quítate las sandalias porque este suelo donde estás parado es sagrado porque ahí estaba la presencia de Yahvé. Aquí tenemos nuestro sagrario. Por eso mismo nos invitan también a nosotros a entrar descalzos. El sagrario que tenemos al fondo a la izquierda es un tronco tallado y tiene una imagen de la Divina Trinidad. El altar es un altar de mármol con un Cristo Pantocrator y de aquel lado a la derecha al fondo aquella madera que representa la zarza ardiente que no se consume. Es un lugar maravilloso para tener un encuentro para a través del silencio poder encontrarnos con Jesús. Yo aquí siempre les invito que entren, que estén en un momento en silencio, en presencia de nuestro Señor y al final cuando vayan a retirarse siempre pasemos a saludar a una virgencita que tenemos aquí en la parte de atrás del lado derecho. Si ustedes vienen no dejen de pasar a saludarla. Amén. Amén. En este lugar tenemos la conmemoración de la primera piedra del santuario. Mucha gente cree que el Papa Francisco vino al santuario pero no. El Papa Francisco vino a México, sí, pero estuvo en Chiapas, en Tuxla, Gutiérrez y en San Cristóbal de las Casas. Fue en San Cristóbal de las Casas donde el Padre Luis Pablo le llevó al Papa Francisco la primera piedra para que la bendijera. Pero no es esta de acá, este es el memorial. La primera piedra es esta que está aquí abajo, es esa pequeña. Quiero que sepan que esta piedra está dentro de un bloc hueco, está llena de mucha de la piedrita que tenemos aquí en el santuario, pero más abajo de esa piedrita está llena de listones donde el Obispo Pedro Pablo, el Padre Luis Pablo y otras personas que estuvieron aquí desde el inicio del santuario llenaron listones pidiendo por cada uno de los peregrinos que iba a visitar este lugar, por cada plegaria que se pueda hacer en este lugar. Así que desde aquel tiempo, desde los inicios del santuario, desde febrero del 2016, ya se estaba pidiendo por cada uno de ustedes. Vamos a caminar de este lado y nos dirigimos en este sendero hacia la ermita de la Virgen de Guadalupe. Mucha gente de caminar en el santuario siempre alguna tablita como decía el Padre hace rato, alguna tablita, algún mensaje que se encuentra acá, siempre hay algo que toca el corazón, alguna respuesta que estabas buscando, igual aquí en una tablita puedes recibir ese mensaje de Dios. Esta es la ermita de Guadalupe. Aquí tenemos a San Juan Dieguito, muy pendiente de la imagen de la guadalupana que tenemos acá. Como pueden ver, aquí para entrar a la ermita vamos a subir unas escaleras y estas escaleras representan el subir el monte del Tepeyac. Quiero que veas hacia la puerta y al lado de la puerta hay una madera que está así en una forma semicircular. Esa madera representa el manto de nuestra madre y nos recuerda que entrando en la ermita nos estamos colocando, nos estamos protegiendo bajo el manto de María. Aquí también un detalle el cuadro de la guadalupana que ya de por sí es hermoso. El carpintero del santuario le hizo un marco que está verdaderamente hermoso, parece que fuera un tronco completo pero hay algo más todavía en esta imagen la bendijo el Papa Juan Pablo II en su última visita a México. Por eso en la parte de adentro atrás de la puerta del lado izquierdo está una imagen del Papa Juan Pablo en recuerdo de esa bendición que le hizo a este cuadro. Yo les invito a que entremos a esta ermita y que no salgamos sin decir un ave maría. Amén. Vamos a caminar por este lado, vamos a pasar el túnel de los nudos, túnel de los nudos, este túnel se inauguró tantito antes de la pandemia. Esto fue una visión que tuvo el padre Luis Pablo, que cuando él vio una llegada que tuvo el Papa Francisco a Filadelfia, la gente que lo recibió al saber de la devoción que le tenía el Papa a la Virgen desatadora de nudos, le hicieron una doble valla para que pasaran, pero todos sosteniendo listones blancos. Fue ese momento en que lo vio el padre Luis Pablo y fíjate la creatividad del padre que se le ocurrió hacer este túnel que ha tenido mucho, mucho éxito. La gente le gusta mucho pasar por acá y es uno de los lugares más fotografiados del santuario. Y además son miles y miles las peticiones de las personas que vienen aquí a estar precisamente su listón con su intención, con su petición. Cada listón es algo que se clama al cielo, que se pide. Y cada persona viene y lo cuelga todo. Lo cuelga, sí. Donde cada quien sienta en su corazón, ahí lo coloca. Estamos aquí en la capilla del ángel de la guarda, que es el ángel custodio. Recordemos que nuestro Dios nos ha dado un ángel que nos va a acompañar desde el momento de nuestra concepción y hasta el momento último. Cuando cerremos los ojos a esta vida y los abramos para el otro, el primerito que vamos a ver va a ser a nuestro ángel de la guarda. Me da mucho gusto cuando vengo con peregrinos, platicar con ellos y saber que todavía se sigue enseñando la oración del ángel de la guarda. Lo seguimos haciendo, lo seguimos recordando. Y es una invitación para todos. No nos olvidemos, el ángel está cercano a nosotros siempre. Aprovechemos su compañía. Hemos llegado a un lugar también especial y muy importante y significativo que ha tenido mucho que ver para la edificación de este santuario. La capilla de San José dormido. San José es parte principal en el santuario también. Fue al señor San José a quien el padre Luis Pablo, cuando se entronizó primeramente a la desatadora de nudos, después de eso entronizaron a San José. Y el padre Luis Pablo, que es el rector del santuario, pidió a San José que él fuera el administrador de este santuario. Aquí tenemos a San José dormido. Una presencia de San José que al Papa Francisco también le gusta mucho. De hecho cuenta de que él donde está su oficina, en la parte detrás de su escritorio, tiene un San José dormido. Imagina la importancia de San José, que es a San José dormido, a quien el Papa Francisco le escribe todas aquellas cosas, dice él, las cosas más difíciles de su papado. Se las escribe en un papelito y se las pone debajo para que le ayude a resolverla. De San José dormido, en el Evangelio nos hablan de cuatro sueños que tuvo San José. A mí me llama la atención, porque mucha gente me dice que poco se dice en el Evangelio de San José. Pero verdaderamente, tal vez son pocas palabras las cuales encontramos en San José, pero lo que nos dice es impresionante. San José se iba a casar con María Santísima. ¿Te imaginas el amor de María? Cómo estaba él de enamorado de María y de pronto llega María y estaba embarazada. A mí me hace mucho pensar en San José, ese momento. Cómo se sintió, dice el Evangelio, que él decidió repudiar a María en secreto. ¿Qué quería decir esas palabras? Quería decir que él se iba a ir para que le echaran la culpa a él. Deja esa justicia en manos de Dios y él se iba a retirar. Pero es en sueños donde recibe la visita de un ángel y le dice, no temas tomar a María como tu esposa. Son cuatro sueños, ese fue el primero. Se queda él con María, se van a Belén para ascensarse y es allá donde nace Jesús. Y allá otro sueño donde le dice, toma María, toma Jesús y vete para Egipto. A mí esta parte me llama también la atención porque muchas veces nos han querido decir o nos han querido hablar de que San José era una persona viejita. Tanto de Nazaret a Belén, que eran alrededor de 125 kilómetros de desierto, y de Belén a Egipto, que eran como 700 kilómetros de desiertos. Eso nos habla de un San José muy fuerte, muy joven. Pero San José recibe ese otro mensaje de toma y vete a Egipto y ese moverse hasta Egipto. La verdad me llama la atención esa seguridad de San José, de confiar en Dios y seguir adelante. Él se va para allá, aunque no sabía el idioma, aunque no conocía nada en aquel lugar. Y después de un tiempo, otro sueño donde le dicen, regrésate. Y él, porque ya Herodes había muerto, viene de regreso San José con María, con Jesús. Volvió a caminar esos 700 kilómetros de ese mismo desierto. Y en el camino, el cuarto sueño, dirígete a Galilea. Y en todos, San José hizo caso. El recordar esos sueños del Señor San José, pues nos lleva a comprender aún más esta bendita imagen que vemos en muchos espacios. Y que el Papa Francisco también ha difundido. Y pues bueno, ¿en qué otros más espacios también nos llevará este santuario de Nuestra Señora, la Virgen María de Satanás? Aquí frente a la capilla de San José dormido, tenemos esta otra capilla. Es la más nueva del santuario. Tenemos aquí al Padre Pío. Esta imagen que también fue donada por una señora que su esposo era muy devoto al Padre Pío de Pietrelchina. Esta imagen viene de Pietrelchina, de allá la recibimos. Un lugar muy bonito, ustedes saben, el Padre Pío, un sacerdote con los estigmas de Cristo. El primer sacerdote con los estigmas, tanto en manos, pies, costado. Y fue hasta su muerte que se dieron cuenta que también tenía el estigma del hombro derecho. Donde sientan en su corazón que deben ponerlo, ahí lo deja la gente. Padre Pío tiene aquí al frente un reclinatorio y esto es en recuerdo del tiempo que él le dedicaba a confesar a las personas. Padre Pío, un hombre, un santo con tantos carismas, con tantos dones de Nuestro Señor. Una de las cosas que a mí más me impresiona del Padre Pío es saber, por ejemplo, que la gente hacía hasta tres días de cola para pasar a confesarse con él. Mucha gente, cierto es, que iba para ver si le veían los estigmas, para presumir que habían confesado con el Padre Pío. Y el Padre Pío tenía ese carisma de poder ver el alma. Cuando la gente llegaba a confesarse con él, él les decía, sí, pero te falta tal cosa o aquello que le hiciste a tu mamá o aquello que tomaste en aquel lugar donde tú trabajabas, que no era tuyo. Bueno, él te ayudaba. Fíjate, en esa parte, a mí mucha gente se sorprende de esto, pero yo sí les digo, si verdaderamente nosotros tenemos la intención de reconciliarnos con Dios, qué maravilla sería encontrarnos con un sacerdote que tenga ese don y nos pueda ayudar a entrar al corazón, porque para señalar a otros somos muy fáciles, pero para voltear a ver para adentro nos cuesta bastante. Padre Pío, con dones como la bilocación, con el don que les digo de poder ver más allá de tu alma y poder ayudarte, es una maravilla. Yo siempre digo, es un santo de nuestros tiempos. El Padre Pío murió en el año 68, 1968, muy reciente. Este es un lugar también dentro del santuario que nos ayuda a entender lo que Dios hace en las almas de aquellos que se disponen, aquellos que le dicen que sí al Señor. El Padre Pío murió en el año 68, Este es la capilla de la Divina Misericordia, también tiene su anécdota, también tiene su historia. Esta capilla de hecho se inauguró el jueves anterior, ¿se acuerdan? La capilla de la Divina Misericordia fue el lunes en marzo, que fue cuando empezó la pandemia, fue un lunes que se cerró todo. El jueves anterior fue la inauguración de esta capilla de la Divina Misericordia. Pero un tiempo atrás de eso, el Padre Luis Pablo organizó un grupo de peregrinos y se fueron a Alemania, allá donde está el cuadro de la Virgen Desatadora de Nudos, el original. Fueron a darle gracias por este santuario, pero decidieron pasar por Polonia. Cuando pasaron por Polonia fueron al convento de Santa Faustina y al entrar en el convento salió una persona a saludarles, diciéndole que ella era la más devota de la Desatadora de Nudos, que ella le hacía la novena, que ella le hacía el rosario. Bueno, resultó que esta señora era la encargada de los bienes de la Divina Misericordia. Entonces, cuando alguien solicitaba algo de la Divina Misericordia, pasaba siempre por su escritorio. Ella le invita al Padre Luis Pablo a que le dejara un escrito solicitando algo de la Divina Misericordia. Le dice, déjeme ver cómo le podemos apoyar. El Padre Luis Pablo termina su viaje de Alemania, regresa a Cancún. No pasaron ni 15 días cuando le hablan para que regresara a recoger este cuadro que tenemos aquí. Un cuadro que es una réplica del que tienen allá con Santa Faustina en Polonia. Un cuadro que incluso estuvo en la celda donde estuvo Santa Faustina, donde Santa Faustina tenía esos encuentros místicos con Jesús. Fue a traer ese cuadro y una reliquia de hueso de Santa Faustina. El Padre fue, lo trae y nuevamente a los 15, 16 días le vuelven a hablar y le dicen que tiene que regresar. Y esta ocasión fue corriendo a recoger una reliquia de sangre de San Juan Pablo II. Tenemos estas dos reliquias en esta capilla y este cuadro que es una maravilla. Poder encontrarte con él. Yo siempre les invito, entra y quédate, pija tu mirada en los ojos de Jesús. Y ahí, ahí quédate con él un ratito. Muy bien, pues vamos a ingresar. Y también de estas reliquias que nos has compartido, que hay también aquí, que las podamos compartir. Y que tiene una forma, desde luego, muy particular, a diferencia de las otras capillas, cada una especial. Pero está un estilo también que nos lleva a profundizar en el misterio de la misericordia del Señor. Fíjate, teniendo todo esto, o sea, teniendo el cuadro y las dos reliquias, se mandó a hacer la capilla. Entonces, pues todo lo que se ha hecho en el santuario ha sido, dice en la Biblia, ¿no? De que cuando la mano de Dios está sobre uno, uno va de bendición en bendición, de gracia en gracia. Y es lo que vivimos aquí en el santuario. Tener estas reliquias que son de primer grado es una maravilla, ¿no? Además, contar con este cuadro. Que, por cierto, cuando vengo yo aquí con los peregrinos, me gusta, sobre todo cuando vienen niños o jóvenes, invitarlos a ver a Jesús directamente a los ojos y, sin dejar de verlo, moverse a través de la capilla. Y entonces empiezas a escuchar los ¡guau! de los chiquillos emocionados porque Jesús no deja de verte, porque Jesús siempre está pendiente de ti, porque Jesús no deja ni un instante de estar pendiente de cada uno de nosotros. Claro. Aprovechemos este... Entonces, ¿la reliquia de San Juan Pablo II y la de Santa Faustina? De la reliquia de Juan Pablo II es una reliquia de sangre. Y de este lado tenemos la reliquia de Santa Faustina Kowalska, que es una reliquia de hueso. Bien, Mario, cuando llegamos por la mañana a este santuario, pues es indescriptible también lo que se siente al ver la respuesta de Dios ante la intercesión de María, por las necesidades de todas las personas. Porque este espacio en el que nos encontramos dentro de todo este complejo del santuario a Nuestra Señora María de Satanudos es muy especial. bastante especial. Esta es la Plaza de los Agradecimientos. Es el lugar donde las personas vienen a poner ese listón de color. Color que representa la fiesta, la alegría, el gozo de haber recibido ya lo que le habías pedido a María. Este lugar, que ciertamente no tiene el mismo tiempo que el santuario, tiene como cinco años y meses esta Plaza de los Agradecimientos, ya se llenó esta primera parte y se tuvo que ampliar, hacer una vuelta más grande. Recordemos que cada listón de estos es un listón que representa una persona agradecida, que viene a ver a mamá para decirle gracias porque ya me ayudaste con aquello que te había pedido. Si somos honestos, pues todos tendríamos muchas cosas que agradecerle a nuestra madre. Fíjate que esta imagen que tenemos aquí en la desatadora de nudos, es una imagen que un artista de Buenos Aires, Argentina, donó al inicio del santuario y el padre Luis Pablo fue a recogerla hasta allá, hasta Buenos Aires. Esta plaza, el techo de esta plaza representa, la concha que representa es el símbolo del peregrino. Por lo tanto, este lugar es la Plaza de los Agradecimientos, ¿verdad? El peregrino agradecido que viene a ver a mamá a darle gracias por lo ya recibido. Mario, también estamos viendo mucha variedad en los colores y grosores también de los listones donde la gente viene a traer su gratitud hacia la Virgen, en ese, por así llamarlo, ese exvoto, ¿no? De lo que ha hecho Dios a través de la intercesión de la Virgen. Pero hay algo importante que se tiene que especificar a todas las personas porque los colores no representan el milagro o la intercesión. No tiene nada que ver, lo único que representa es eso que te decía, la fiesta, la alegría, el gozo de haber recibido ya lo que le habías pedido a María. No como hay costumbres, ¿no? De usar el color rojo para el amor o el amarillo para no sé qué cosas, ¿no? Aquí no tiene nada que ver, no tiene ningún tinte esotérico. Esto es solamente fiesta, fiesta y alegría de haber recibido de María aquello que le pediste. Ahora, amigos, en esta peregrinación que venimos en representación de todos ustedes, pues bueno, hemos llegado también. Digo, todos los espacios aquí son especiales. ¿Dónde estamos, Mario? Aquí estamos en el bautisterio. Este lugar, pues todos los sábados está llenísimo, hay muchos bautizos en este lugar. Pero hay algo muy especial aquí que yo quiero invitarles. El padre Luis Pablo, cuando inicia a trabajar aquí en el santuario, en Cancún, visitó la Ciudad de México y tuvo una entrevista con las Carmelitas Descalzas, que son las madres que cuidan la Basílica de Guadalupe. Ellas, al saber que aquí en Cancún se estaba trabajando en este santuario, nos hicieron un regalo, y esto poca gente lo sabe, pero estas dos piedras, piedras negras, son del Tepeyac y forman parte de un montículo de piedras donde Juan Diego vio parada a la Virgen de Guadalupe. Aquí yo invito siempre a las personas que vienen conmigo a sacar su rosario y a pedirle aquí a nuestra madre, si aquí se paró la Guadalupana, es una reliquia. Aprovechenla. Yo le pido aquí a María, bendice mi rosario, bendice mi oración y bendice a todos aquellos por los que voy a pedirte hoy. Aprovechen. Aquí está el rosario también, que ha viajado por muchos lugares. Por todas las reliquias que tenía, había una reliquia, tenía varias reliquias. ¡Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva! Mira, si me vuelvo a poner la chiquita de recordar este momento por su comida. Y aquí venimos a conocer la Capilla de la Sábana Santa. En esta capilla tenemos dos capillas en una, Capilla de la Sábana Santa y la Capilla del Santo Sepulcro. La Capilla de la Sábana Santa también tiene su historia. Todo lo que tenemos acá, tenemos réplicas de la Pasión de Cristo. Todo lo que tenemos aquí era parte de un museo itinerante que andaba dando la vuelta al mundo. Llegó a Cancún, estuvo un tiempo en Cancún. Y llegó el tiempo también de irse, pero antes de irse de Cancún llegó la pandemia. Y al llegar la pandemia, el padre que traía todo esto empieza a recibir las cancelaciones de las siguientes ciudades. Y poco a poco, así en efecto dominó, fueron cancelándole todos. El padre busca al señor obispo de Cancún, va a ver a Monseñor Pedro Pablo y le dice, Monseñor, yo no me puedo llevar todo esto porque me lo tendría que llevar a Europa. Y no tengo forma de salir de Cancún. Monseñor Pedro Pablo pone de acuerdo al padre Luis Pablo con este sacerdote. Y bueno, ese museo itinerante dejó de serlo para ser ahora un museo del Santuario de María de Satadora de Nudos. Teniendo todo lo del museo, se mandó a hacer esta capilla. Cuando se diseñó la capilla, se pensó en esta cruz porque todo refiere a la Pasión de Cristo. Y no fue sino hasta que se inaugura la capilla, se bendice la capilla, que se dieron cuenta que como aquel Día de la Pasión, la cruz de Cristo acompañaba otras dos cruces también a los lados. Fíjate, está esta y está esta de acá. Esta cruz también. Una vez que se queda aquí esta exposición, porque sí vimos a través de los medios de comunicación, de la promoción que se realizó para ir a visitar, le estábamos esperando que llegara a nuestras ciudades. Algo importante es salir a vacacionar, a disfrutar de la ciudad, pero también a visitar esos lugares que nos llevan a un momento de oración con el Señor. Así es. Mucha gente se sorprende de encontrarse en Cancún, este Santuario Mariano, que verdaderamente es un océano de la misericordia. En este museo tenemos una réplica en tamaño original, una imagen en tamaño original de la Sábana Santa. Esta Sábana Santa, la original, se encuentra en Turín, Italia. Aquí tenemos esta imagen que fue tomada con alta tecnología, conservando los tamaños y los tintes tal cual como está la original. Tenemos también esta piedra que representa la piedra de la unción, piedra que en Jerusalén está a un lado del sepulcro, que es donde trajeron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, cuando a través de José de Arimatea se lo entregaron a María. José de Arimatea se había mandado a hacer para él un sepulcro y él se lo otorga a María para que ahí pusieran el cuerpo de Jesús. En la piedra de la unción fue que con prisa vinieron a limpiar el cuerpo de Jesús, ungirlo, cubrirlo con la sábana para meterlo en el santo sepulcro. Aquí tenemos una imagen, miren, que nos puede servir un poquito para entender la Sábana Santa. En esa piedra de la unción pusieron esta sábana, pusieron el cuerpo de Jesús y como es una piedra tan larga, con esta misma lo cubrieron. La imagen de Jesús se queda solamente donde tuvo ese contacto con el cuerpo de Jesús. Esta sábana si la estiramos quedaría como esta. De un lado está el frente de Jesús y del otro lado está la parte de atrás de Jesús. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí a la derecha? ¿Qué es lo que tenemos acá? Pero fíjate, esta sábana se encuentra así, esta es la mitad, digamos. Este es el frente de Jesús, si notan acá hay un rostro. Aquí están unos brazos, las manos, la huella de los clavos. Aquí un poco de sangre en los pies y de este lado la parte de atrás de Jesús. La nuca, la espalda, toda la flagelación la puedes notar acá. De hecho dice el padre, el Papa Francisco, que esta sábana santa es un espejo del Evangelio porque aquí podemos notar todo lo que dice el Evangelio que sufrió Jesucristo. La cantidad de sangre en la cabeza por la coronación de espinas, la huella de los clavos, tanto en manos como en pies. De este lado está la herida del costado que le hicieron con la lanza y toda la flagelación. Toda la historia de la sábana santa es una maravilla. Verdaderamente entender cómo salió de Jerusalén, cómo se fue moviendo de lugares y toda la información que ahí pudieron encontrar es impresionante. Esta sábana estuvo en manos en algunos momentos, la original, en la nobleza y en otros tiempos también en la iglesia. Pero no fue sino hasta 1892, 93, que por motivo de una fiesta la tenían una familia de nobles. Iban a tener una fiesta grande, el matrimonio de uno de los sobrinos, que llega un abogado que le gustaba la fotografía y va con las personas que lo tenían y le pide permiso para tomarle una foto. Y se lo otorgan, él expone la sábana, le toma la foto y se fue al cuarto oscuro para sacar el negativo. Y es en el negativo donde empiezan a encontrar tantas, tantas y tantas maravillas que tenía el Señor guardado ahí para nosotros. Esta es una imagen del negativo que sacó. Es un negativo donde tú puedes observar con mucha mayor claridad tanto el rostro de nuestro Señor como todo su cuerpo. Se puede notar todas y cada una de las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Es impresionante. Cuando los científicos estudiaron este negativo, dicen ellos que en realidad no es un negativo, sino un positivo. ¿Y qué más se puede encontrar en este museo que hay aquí en el santuario? Aquí tenemos, además de esta imagen, que se ampliaron y las podemos observar en este lado, las podemos observar con lentes de tercera dimensión. Tanto el rostro de Jesús, todo el frente del cuerpo de Jesús y en la parte de atrás de Jesucristo. Aquí tenemos también réplica de la corona de espinas. Tenemos aquí la réplica de la lanza con la que atravesaron su costado. De este lado, uno de los flagelos que utilizaron para flagelar a nuestro Señor. Aquí los clavos para que conozcas el tamaño, la forma como fueron. Y esta parte acá es algo muy especial. Cuando ampliaron la imagen de nuestro Señor Jesucristo, decían las primeras personas que lo vieron, que le veían algo como unas almohadillas sobre los ojos. Los historiadores dijeron nada de almohadillas. Este es una costumbre judía en la cual le ponían unas moneditas sobre los ojos a los difuntos para que mantuviera los párpados cerrados. Y estas son réplicas de esas monedas. Cuando analizaron las monedas, se dieron cuenta que son monedas que han encontrado tanto en Jerusalén como en Magdala. O sea, monedas que, para sorpresa de muchos, fueron mandadas a acuñar por el mismo Poncio Pilato. Una es del año 29 y la otra acuñada entre el año 29 y 32. Fíjate que está el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo. Es una pieza como dividida en dos partes. La primera parte le llaman la antesala del sepulcro. Y esta piedra representa la antesala del sepulcro. Sepan ustedes que esta piedra ha sido usada también para tener misas y para tener adoración. Así que este lugar también es muy bonito por esto. Esta piedra representa ese lugar donde María Magdalena, dice el domingo de resurrección, viene corriendo, a pesar de que estaba la puerta cerrada, ella sabía que estaba esa piedra tan grande, redonda. Ella viene corriendo para ver a su Señor y entra en el sepulcro. Y en esta parte, que es la antesala del sepulcro, se encuentra a dos hombres vestidos de blanco y uno de ellos le dice, ¿por qué andas buscando entre los muertos al que vive? Esta piedra representa ese lugar. Y aquí al fondo tenemos la capilla del santo sepulcro. Un artista italiano, en base a toda la información que se puede obtener en la sábana santa, sacó los datos tal cual del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y su rostro. Hizo una figura en bronce que la tenemos acá. Vean ustedes que figuras como estas, hay muy pocas en el mundo. Así que poder contemplarla, estar aquí con él un momento, es como la cereza del pastel. Después de haber recorrido todo el santuario, venirte a encontrar con él. ¿Te acuerdas como María de Guadalupe, cuando se le aparece a Juan Diego, pedía una casita para adorarlo a él, para alabarlo a él? Pues esta casita que pidió también en Cancún, el chiste de todo esto es encontrarte aquí con él. Aquí tenemos la imagen en bronce de Jesús en el momento mismo de la resurrección. Esta capilla del Santo Sepulcro es una capilla. muy especial, la capilla de encuentro con nuestro Señor Jesucristo en el momento mismo de su resurrección. Cuando la NASA hizo estudios de la sábana santa, decían que ellos no saben cómo esa imagen se quedó en la sábana. Ellos hablan de que hubo, después de sus estudios dicen que solo saben que hubo una radiación poderosa, pero que no saben qué fue lo que originó esa radiación. Se los comento, es la radiación que originó en la misma resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El volver, es ese momento en el que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y es lo que le da la fuerza a nuestra fe, el sustento de nuestro Señor Jesucristo. Está bendita. Esta imagen la bendicó el nuncio apostólico Franco Coppola. En una de las visitas, una visita que tuvo aquí a Cancún, vino al santuario y él bendijo esta imagen. Y es en dimensiones, en estatura, en corporal. El tamaño de nuestro Señor Jesucristo, como tiene las piernas dobladas y la cabeza levantada, a ciencia cierta no se puede saber su estatura, pero sí muy cercano a 1,90. También es interesante saber que en aquel tiempo el promedio de estatura de los judíos era entre 1,50 y 1,55. Por lo que verlo parado ha sido impresionante, como hombre y como Dios. Mario, nos estabas compartiendo que en este museo, en la parte donde se ve el cuerpo de nuestro Señor desdoblado ya la sábana santa, pues aquí está este ejemplo, ¿verdad? Compártenos un poquito en lo que tengo esta dicha. Es para tener la idea de cómo estaba cubierto el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, con una sábana bastante larga, de 4 metros con 30 centímetros aproximadamente. Y como es una sola sábana, pero la imagen de Cristo se queda plasmada en esta sábana, que es una sábana de lino, tiene un detalle especial. Era una sábana que por el tejido, y además de ser de lino, un tejido que le llaman de espina de pescado, se volvía una sábana extremadamente cara. Y era utilizable nada más esas sábanas para el sepulcro de grandes sacerdotes y de reyes, para que veas que no se le escapa nada a nuestro Señor. No, no, el mismo Rey aquí. Rey de reyes, Señor de señores, sacerdote por la eternidad. La parte que nos muestra de abajo y la parte que lleva también el rostro, la herida del costado, la llaga, la de las manos, la de los pies, es una radiografía completa, ¿verdad, Mario? Completita, sí. De atrás y de adelante. De atrás y de adelante. Este ejemplo que podemos ver cómo estaba la sábana santa, por si. Muchos lo ven y dicen, es que está muy larga. O sea, ¿cómo le hicieron? Bueno, pues es así como lo tenían cubierto. Pues tienen que venir, amigos, también, a visitar el Santuario de María, desatadora de nudos, y llegar aquí a este museo también de la sábana santa, donde verdaderamente llegamos por María a Jesús. Amén. Bueno, aquí estamos en el auditorio de San Maximiliano María Colbe. Y aquí estamos porque, bueno, para que conozcan el auditorio, pero también quiero presentarles al Padre Jacob Rem. El Padre Jacob es aquel sacerdote al que aquella pareja de nobles fue a buscar para que orara por su matrimonio. Yo quiero que lo conozcan al Padre Jacob, porque en estos momentos está en estudio su beatificación. Andan buscando sus milagros. Es un gran intercesor y, bueno, se los presento para que lo ocupemos todos, para que le pidamos al Padre Jacob que nos ayude. Él tiene que ver con la Virgen desatadora de nudos, tiene que ver con la Virgen de Chonstadt, y tiene que ver con la Virgen tres veces admirable. ¿Cuáles son también las experiencias que has tenido, Mario, en recibir a personas de otros países, a grupos, a peregrinos? ¿Qué anécdota nos podrías compartir? Bueno, es impresionante ver la cantidad de gente que nos visita aquí en el santuario. Bueno, muchas peregrinaciones de Mérida, varios grupos que vienen seguido constantemente, pero también sorpresas que nos llegan. Por ejemplo, hubo un grupo de peregrinos chinos que tomaron un avión en China, vinieron con un sacerdote a hacer un recorrido de santuarios en México, y empezaron aquí, aquí en el Santuario María desatadora de nudos. Es impresionante acompañarlos, tener esa misa en chino. Es verdaderamente precioso conocer más de esas otras perspectivas, de otros grupos, otras culturas, como un grupo de vietnamitas también que han venido, o coreanos. La verdad es que llega gente ya de todo el mundo, y cada vez más gente viene al Santuario María desatadora de nudos, y si le da tiempo, ya visitan Cancún. ¡Ay, claro! En la visita a este santuario, y al finalizar nuestro recorrido, amigos, colocamos los listones con esas peticiones que ustedes nos entregaron. Las dejamos en un lugar especial, confiando en que María desatadora de nudos escuchará e intercederá por cada uno de ustedes. Pues que María desate los nudos de las vidas de todas esas gentes que nos mandaron sus intenciones, y aquí está, cumplido, y en nombre sea de Dios y de María Santísima, que desate los nudos de su vida. ¿Cuáles fueron las peticiones más recurrentes que la gente se externaba cuando anotaron sus intenciones? Por la salud, por la liberación de alguna persona, por su estabilidad emocional, fue algo muy recurrente, y principalmente por la restauración matrimonial. Tenemos esta petición que es de un grupo de Guadalajara que lo están haciendo en una novena, y son los matrimonios que por cada nudo que tenía su matrimonio me lo entregaron haciéndole un nudito. Entonces, este grupo de familias que estaban haciendo oración por restauración matrimonial o por sanar algunas heridas que hay en sus matrimonios, estaban haciendo esa novena, y fueron varios que nos hicieron llegar este listón con cada uno de los nudos que tenían, y a la par de estar haciendo su novena, la estaban haciendo durante 28 días, y aquí está, uno de esos ya está aquí colgado para que Dios restaure ese matrimonio y traiga bienestar a esa familia, y que María de Satanudos, con todo el cariño que venimos a traerle aquí a sus pies, sea esa intermediaria que necesita, ese y todos los matrimonios, ese y todas las familias que necesiten de ese amor, de esa ternura, de ese cobijo que María siempre nos da. Gracias. Al llegar al final de nuestro recorrido, les invitamos a visitar la cálida cafetería ubicada en el santuario, un espacio donde podrán relajarse, compartir experiencias y disfrutar de un momento de tranquilidad antes de explorar la tienda de artículos y recuerdos. En este espacio encontrarán una amplia variedad de recuerdos con la imagen de María desatadora de nudos, que les permitirá llevar consigo un recuerdo de este santuario a sus hogares. Desde pequeñas imágenes hasta hermosos rosarios, cada artículo representa la devoción y la fe que aquí venimos a vivir. Gracias por habernos acompañado en este viaje. Que la paz y la gracia de María desatadora de nudos los acompañen en cada paso de sus vidas. Desde Cancún, Quintana Roo, Carla Barajas. ¡Buen viaje! ¡Buen! ¡Buen viaje! ¡Buen vida!